Buenas noches. Bienvenidos a Power Night. Por favor, silencio. Buenas noches. Bienvenidos a Power Night. Yo soy su presentadora en la noche de hoy. Mi nombre es Garnion Montiel. Soy emprendedora de tecnología. Y bueno, van a aprender cosas hoy. Y espero que tengan la disposición. Bienvenidos. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Karen Carvajalino. Para mí es un honor estar aquí el día de hoy, especialmente porque vamos a hablar de un tema que realmente me emociona sobre la vida. ¿Verdad? Pues no, señoras y señores. Ahora sí tengo su atención, ¿verdad? A ver, esa no es la manera como vamos a empezar un evento que lleva por nombre Power Night. ¿Ok? Así que hoy vamos a hacer las cosas un poquito más a mi manera. Y ahora luego me voy a ir presentando. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a recordar, porque yo estoy segura que ustedes ya se saben la primera regla de oro, pero hay que recordarla. Y es que de lo que uno da uno, recibe. Lo escucho. De lo que uno da uno, recibe. De lo que uno da uno, recibe. Así que si ustedes me reciben así, no tengo ningún problema en volver a este estilo de conferencia. Pero realmente que no es a lo que he venido ni a lo que estoy acostumbrada. Así que miren lo que vamos a hacer. Carmen me va a presentar nuevamente. ¿Ok? Pero ojo, de lo que ustedes me den, eso van a recibir de mí. Entonces cuando Carmen vuelva a presentarme, yo quiero verlos a todos y a todas de pie, brincando, aplaudiendo. O sea, vamos prácticamente a traer aquí el carnaval de Barranquilla. Llámenlo como quieran. Gracias a Dios aquí no hay más nadie en este cuarto piso. ¿Verdad? Entonces quiero bulla, gritos, escándalos, brincos. O sea, de todo. ¿Ok? ¿Entendido? Sí. ¿Me han entendido? Sí. Música va hecho. Carmen, por favor. Hola, mi gente. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo se sienten? Bien. Bueno, mi nombre es Carmen Monviel. Yo soy emprendedora tecnológica y vengo a compartir con ustedes un rato muy amable, muy ameno. Van a aprender muchas cosas de programación. Neurolingüística. Ok. Estamos en sintonía. Entonces espero que presten atención, prestos. Y ahorita sí les presento a las hermanas Carvajal. No, no, no. Quiero ahora a todo el mundo literalmente de pie. O sea, no. A todo el mundo. Daniela, música nuevamente. A ver. Una bulla, este nave. Y este nave. La gente de allá atrás. No me escucho a la gente de allá atrás. Todo el mundo. No me escucho a la gente de allá atrás. La cuenta de tres. Vamos a hacer. O sea, son tres aplausos. Parece fácil, pero no es tan fácil. ¿Ok? Vamos a ver. Un aplauso de motivación a la cuenta. Bien. O sea, no hay manera de que te diga. Yo soy tenaz. Tenaz. Un aplauso de motivación a la cuenta de tres. Un aplauso de motivación a la cuenta de tres. No, calmen. Uno, dos, tres. Bueno, ¿alguien no sabe contar? O sea, por ahí va a sonar como los más. O sea, por favor. Un aplauso de motivación a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Bien. Bien. Muy bien. Estamos combinando bien. Ok. Segundo, les voy a explicar el aplauso de éxito. Este requiere más esfuerzo. ¿Ok? Así que, ojo. Cuando yo diga un aplauso de éxito a la cuenta de tres, vamos a hacer. Yes. Pero esto no me sirve. Yes. No. O sea, es yes. ¿Ok? A ver. Un aplauso de éxito a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Yes. O sea, todavía parece que estuvieran en la oficina. O sea, esto es alterado. Ok. Uno, dos, tres. Yes. Todavía ya parece como que se murieron. O sea, no. A ver. Uno, dos, tres. Yes. Eso sí. Muy bien. Ok. Un aplauso de motivación a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Yes. Bueno, aquí empiezan los remis. Entonces, ahora es cuando la gente empieza. Se inventa sus propios aplausos y entonces, por favor. A ver. Un aplauso de motivación a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Un aplauso. Por ahí escuché uno. Yes. No escuché. Un aplauso de éxito a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Yes. Bien. O sea, estamos coordinados. Estamos coordinados. Bueno, antes que nada, mi nombre es Karen Carvajalino. Hoy estamos las tres, hermanas Carvajalino, y eso casi nunca sucede. Entonces, quiero tomar un minuto para presentarles a Estefi, que está aquí al lado, porque seguramente nos van a confundir. No, Nena, ven. Ven, ven. Ven aquí. Daniela se retiró, pero bueno, la que falta es a Daniela. No, 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 no. O sea, literal. Es que es importante que me gaste un minuto en que nos diferencien, nos vestimos igual, pero al revés, porque si no, nos van a confundir. Entonces, ella es Estefi. Un aplauso de motivación para Estefi a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Bien, Nena, a ver qué quieren, aprendieron. Muy bien. Daniela es la que está afuera, ¿verdad? Ahorita la van a ver. Y yo soy Karen, pero juntas somos las hermanas Carvajalino. Así que antes de empezar y contarles un poquito de quiénes somos y qué hacemos y por qué estamos aquí, un anuncio parroquial. Por favor, queremos ver todo lo que quieren poner sobre nosotras. Por favor, taguenos en nuestras redes, arroba hermanas Carvajalino y arroba The Miss Nation, porque nos encanta hacerle repost a todo. Y lo que hacemos es construir un video que incluya la experiencia que ustedes tuvieron, no solo la que nosotros tuvieron. Hasta ahí el anuncio parroquial. Bueno, por ahí dicen que una imagen habla más que mil palabras. Entonces, quiero mostrarles un pequeño video para que ustedes vean quiénes somos, qué hacemos y más bien, qué hacen ustedes aquí también, ¿ok? Tres hermanas, jóvenes, mujeres, latinas y lo que muchos filaban como una desventaja. Las Carvajalino lo vieron como su mayor fortaleza para desafiar los estereotipos y transformar vidas alrededor del mundo. Las Carvajalino fundaron su primera empresa cuando tenían solo 6, 7 y 8 años. Desde muy temprana edad, estas apasionadas empresarias, autoras, conferencistas y líderes sociales, han dedicado sus vidas a forjar un camino de éxito hasta llegar a audiencias nacionales e internacionales, con su mensaje de emprendimiento. Las Carvajalino, seleccionadas por el presidente Obama para ser parte de la Cumbre Mundial de Emprendimiento en Silicon Valley, nominadas al premio de la Casa Blanca a Campeones del Cambio. Primer laboratorio de galletas del mundo, fundado por las hermanas Carvajalino y resaltado en CNBC como una de las 10 empresas con mayor potencial en el 2016. Tres hermanas colombianas, arrasan con su plataforma online para la educación en emprendimiento y habilidades productivas. En el evento tecnológico más importante de la región, Emerge Americas. Las hermanas Carvajalino, declaradas patrimonio histórico y cultural por el gobierno colombiano. Su misión, transformar vidas alrededor del mundo y promover el pensamiento crítico, mientras que le dan a personas la motivación y la guía para alcanzar sus metas. Las tres hermanas se han convertido en una fuente de inspiración para muchos y en líderes en América Latina. Las hermanas Carvajalino están transformando globalmente el concepto de educación en negocios y emprendimiento. Bueno, un aplauso para este video, que es lo que vamos a ver. Entonces, ¿verdad? Aunque necesito ser actualizado, porque realmente que han pasado varias cosas desde ese video. Pero bueno, para empezar a contarles un poquito de nuestra historia, literalmente nosotras cuando teníamos 6, 7 y 8 años, empezamos a jugar un juego, valga la redundancia, muy diferente al que jugaban nuestros amigos. Entonces, nosotros, nosotras hacíamos chocolates en la casa y salíamos a venderlos puerta a puerta, religiosamente, todos los días, apenas llegábamos del colegio, esto fue en la ciudad de Barranquilla, entonces nosotros le tocábamos la puerta a todo el edificio. Empezamos del piso quinto, en todas las torres, señor, buenas, ¿quiere comprar chocolates? Y religiosamente íbamos vendiendo y vendiendo y vendiendo. Bueno, resulta que vender chocolates no nada más era un buen negocio, porque la verdad, ¿a quién no le gusta el chocolate? Pero además fue lo que nos permitió a nosotras desarrollar una cantidad de habilidades que son lo que nos ha permitido hacer lo que hemos hecho hoy día. Por ejemplo, mi hermana y yo perdimos cualquier tipo de pena de hablar en público porque le tocábamos la puerta a medio mundo vendiéndole chocolates. Luego de que nos dimos cuenta que ya la gente de nuestro edificio estaba casi que diabética, ¿verdad? De tanto comprar chocolates, entonces nos tocó abrir nuevos segmentos de mercado porque esa gente no quería más chocolates. Entonces teníamos que ir al edificio de al lado, de atrás, teníamos que ir a las tiendas, entonces yo dejaba 20 chocolates y yo le decía, mire señor, le voy a dejar 20 chocolates, yo paso el viernes, si se vendieron, me los paga y si no, me los devuelve. Así de sencillo. Y así fue. Conclusión es que Chococar fue creciendo y creciendo, pero no solamente era una empresa para ganar dinero, era una empresa pedagógica, es decir, yo era la gerente general de Chococar. Daniela era la gerente comercial de Chococar. Y Stefi, la pequeña, por supuesto, era la ejecutiva de ventas de Chococar. Entonces teníamos cargos. Por ejemplo, nunca se me olvidará que el cargo de la gerente comercial, Daniela, era, decía así en el manual de funciones que teníamos, mantener motivada a la ejecutiva de ventas. Entonces, eso era bastante cómico de ver los métodos de motivación que a temprana edad utilizaba Daniela para mantener motivada a la ejecutiva de ventas. Resulta que llegó un día en que tocamos una puerta a uno de nuestros clientes estrellas que nos dijo, hoy no les voy a comprar chocolates. Y nosotras casi que nos pusimos a llorar. ¿Pero por qué? Conclusión me dijo, hoy no les voy a comprar chocolates, pero las voy a invitar a que vengan a mi clase de MBA a contar qué es lo que ustedes hacen, porque ustedes ya van metiéndome un año. Y nosotras, como era un juego, perfecto. Entonces, llegamos a esa maestría en administración de empresas, donde había gente divina como ustedes. Nosotras teníamos 8, 7 y 6, porque yo soy la mayor. Es decir que la gente tendría que 3, 4 veces nuestra edad. Conclusión, yo me acuerdo como si fuera hoy, yo me planté en esa tarifa, bueno, en la clase, y les dije a todos, bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Karen Carvajalino, tengo 8 años y soy la gerente general de Chococar. Y eso fue la risa más grande del mundo. Hasta que empecé a decirle, yo me encargo de comprar el insumo, la materia prima, de hacer la producción, de realizar el control de calidad, o sea, yo probaba todos los chocolates, ¿verdad? Yo me encargo de abrir nuevos, inventar nuevos productos, no sé qué, y la gente decía, pero, pero, ¿tas niñas qué? Y resulta que nosotros no estábamos ni leyendo un libro, ni estábamos repitiendo 20 veces el cuento, lo estábamos viviendo. Era el juego más sensacional de la vida que nos enseñó tantas cosas. Nuestra amada Chococar. Resulta que esa conferencia nos encantó ver cómo la gente decía, bueno, estas niñas de 8 años venden 50 mil pesos al día en chocolate, yo también quiero aprender, yo que ya tengo una carrera, que tengo tantos años, ¿qué no puedo hacer? Total fue que le dijimos, papi, nos encanta estudiar conferencias, llévanos a más. Entonces íbamos a colegios, a ferias, universidades, congresos, mejor dicho, cuánto lugar nos invitaban, hasta que ya nos veían de pronto aquí en Bogotá, entonces nos invitaban a Medellín, entonces en Medellín nos vieron y dicen, no, 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 tienen que venir al congreso tal cosa de Panamá, entonces íbamos a Panamá, entonces no, allá nos vio alguien de Argentina, entonces vengan para Argentina. Para no alargarles el cuento, han sido 14 años literalmente viajando el mundo, dando conferencias, obviamente han evolucionado, no, pues a medida que hemos crecido, yo soy psicóloga, soy Master Practitioner Trainer en programación neurolingüística, mi hermana estudió finanzas, Steffi estudió ventas profesionales, eso es una carrera, ¿ok? Y pues hemos estado en muchos escenarios, hoy día vamos literalmente hacia Hong Kong, Beijing, Shanghai, en Europa, en Estados Unidos, y por supuesto América Latina que no deja de ser nuestro mercado natural. En ese camino resulta que escribimos tres libros contando un poquito desde la parte de hijas, ¿verdad? Cómo es ser, qué jugaron, qué rol jugaron nuestros padres, porque se llama Padres y Coaches, pero yo no soy padre ni madre, soy hija, entonces los contamos desde esa perspectiva, este lo lanzamos en Bogotá, la Feria del Libro, faltamos un mes a clase entero, casi nos expulsan, pero no, sobrevivimos, luego lanzamos la segunda edición del mismo libro, y nuestro primer libro en inglés que lo lanzamos en el 2016, en la OEA, en Washington, en el marco de un congreso de inteligencia financiera y habilidades. Eso es un poquito de lo que hemos hecho, luego de todo eso, sigue el cuento, creamos The Beast Nation, nos dimos cuenta de algo muy importante que va a suceder aquí también. Luego de esta noche, ustedes van a salir supremamente motivados y empoderados, pero ¿qué le pasa a la motivación luego de dos semanas? No, 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 hagamos el efecto especial. Ustedes no ven películas, me preocupa, hagamos el efecto especial, literalmente. Y de eso nos dimos cuenta. Así que la motivación no era suficiente para que la gente emprendiera y empezara proyectos, faltaba de conocimientos. Yo estoy motivada, pero si no tengo habilidades, si yo no sé cómo hacer algo, si yo no sé cómo manejar, cómo escribir, no iban a subir nada. Y así fue como creamos The Beast Nation. Nosotros somos una plataforma digital donde comercializamos cursos en Internet en toda América Latina en temas de tecnología, de emprendimiento y de habilidades blancas. Estamos cerrando esa brecha de habilidades que existe hoy en día gracias a toda la revolución de la tecnología. Y queremos que la gente en América Latina esté preparada con habilidades concretas y puntuales para poder tomar estos trabajos del siglo XXI. Pero The Beast Nation no para ahí. Lo que más amo, me encanta, me fascina, es que nosotros somos una empresa social. Nosotros, el 15% de todas nuestras ventas la utilizamos para crear programas de educación productiva en zonas que han sido afectadas por el conflicto armado. Principalmente trabajamos con mujeres y con jóvenes. Entonces, nosotras, por ejemplo, en todo lo que es la región de la costa, en todo lo que son los montes de María, de Bolívar, de César, en todo lo que son los barrios en las zonas urbanas que son comunidades de desplazados de la violencia. Trabajamos con las comunidades de empresarias, con los jóvenes. Trabajamos enseñándoles tecnología, emprendimiento, ayudándoles a buscar financiamiento para sus empresas. Y les cuento que es lo más satisfactorio que he podido vivir, que hemos podido vivir a través de nuestra empresa. Entonces, parte de lo que hemos hecho ha sido premiado por diferentes entidades entre esas, USAID, ¿verdad? Patrocinador de nuestro evento de esta noche. Esto hace parte de un premio que recibió The Peace Nation por el impacto del modelo de emprendimiento social. Así que un aplauso, por favor, para el USAID, porque el fin no está aquí en día de hoy. Un aplauso de éxito para el USAID. A ver. Uno, dos, tres. Muy bien. Bueno, ahora sí, al gran, ¿verdad? Resulta que aquí ustedes están presentes para aprender metodologías para empoderarnos, pero más allá de eso, para empoderar. ¿Ok? Así que hemos preparado algo muy puntual, muy práctico y muy aplicable que queremos que ustedes se lleve de aquí para que salga por esa puerta y baje por esas escaleras, ¿verdad? A utilizar, a poner en acción. Y la primera de esas herramientas que quiero compartir con ustedes el día de hoy es la programación neurolingüística. ¿Quiénes aquí han escuchado qué significa o no han escuchado programación neurolingüística? ¿Ok? ¿Verdad? Esta definitivamente es un tema que ha cobrado muchísima importancia hoy en día y quiero, no le voy de pronto a dar toda esa carreta de la teoría, sino más bien, ¿qué es de esto lo que podemos utilizar y llevarnos de aquí para aplicar? Ese es el concepto de nuestro Power Night. Entonces, primero que todo, tenemos programación neurolingüística. Tenemos tres letras. La P de programación, ¿verdad? ¿Qué significa programación? Nuestro cerebro tiene la capacidad de ser programado. ¿Ok? Todos en este salón tenemos una programación. Desde el día, desde inclusive la octava semana de gestación, nuestro cerebro empieza a recibir información. Y cuando nacemos, empieza a recibir información que vemos, que escuchamos, que oímos, que sentimos, que tocamos, que probamos. Absolutamente todo eso va programando nuestro cerebro. Por ejemplo, ¿quién aquí alce la mano le está pre-infarto si no almuerza a las 12 del día? ¿Quién aquí está ya casi que dormidísimo por ahí como a las 8 de la noche? ¿Ok? ¿Quién aquí no puede trabajar si no es de noche? ¿Ok? Ah, tengo más notámbulos. Entonces, estamos bien en este horario. ¿Ok? Chicos, todas esas literalmente son programaciones que van, que nuestro cerebro a través del tiempo va creando. Pero todos estamos programados para hacer algo. Hay programaciones buenas y hay programaciones que a veces nos gustaría cambiar. Pero ojo, que precisamente para eso está la programación neurolingüística. Para poder cambiar esas programaciones que nos gustaría que fueran diferentes. Esa es la P de programación. Ahora vamos con la siguiente. Neuro. ¿Ok? ¿Ok? Bueno. Ok. Entonces, neuro tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Obviamente, estamos hablando que estas programaciones son las programaciones que tiene nuestro cerebro. ¿Ok? Entonces, la información en nuestro cerebro pasa a través de un proceso que se llama sinastis entre neurona y neurona. ¿Verdad? Y ese sistema nervioso es el mecanismo a través del cual se crean estas programaciones. Y tenemos la L de lingüística. ¿Ok? Lingüística, como indica la palabra, hace referencia al lenguaje. Pero ojo, que las programaciones no solamente se crean con lenguaje verbal. Está el lenguaje no verbal, que inclusive es muchísimo mayor, programa más que el mismo lenguaje verbal. Cuando ustedes eran pequeños y su mamá les hacía así. ¿Qué significa eso? Ya me está. Espérate que me deja la casa. ¿Verdad? Cuando está en una reunión y usted salía con su comentario y la mamá le hacía ¿qué significa eso? Escúchate, pero en el acto. ¿Verdad? Entonces, hay programaciones que se adquieren de manera no verbal. Entonces, a eso hace referencia la programación neurolingüística. Es un tema espectacular que tiene tanto de ancho como de largo, pero hoy tenemos poquito tiempo entonces realmente vamos como a aplicarlo definitivamente a cosas muy prácticas que podamos utilizar. Ahora bien, la PNL tiene un tema principal que hay que entender para poder terminar de entender el cerebro. Y es que nuestro cerebro tiene un... es como un iceberg, ¿verdad? ¿Cuál es la característica principal de un iceberg? Que una parte muy pequeña se ve por encima de la superficie y hay una parte significativamente más grande que no se ve. es decir, está por debajo de la superficie del agua. Literalmente así es nuestro cerebro. Tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. ¿Ok? Nuestra mente consciente es supremamente importante porque con ella hacemos actividades como pensamiento crítico, análisis de información, memoria, todo ese tipo de cosas. Es importante. Sin embargo, es el 5% de nuestro cerebro. La mente inconsciente es el 95% de nuestro cerebro. Imagínense la mente inconsciente como si tuviéramos el disco duro de un computador. ¿Ok? Cuando yo compro un computador en blanco tiene el disco duro vacío, nuevecito. Pero ¿qué pasa? Que la mente inconsciente va recogiendo información de todo lo que ve, escucha, siente, vive y va acumulándolo en su mente inconsciente. ¿Ok? Ahora bien, ojo, el cerebro de los seres humanos funciona a través de algo que llamamos recurrencia. ¿Ok? Cuando yo tengo una situación en la que debo enfrentarme, mi cerebro no inventa cosas. Mi cerebro va a la mente inconsciente, toma algo que yo tenga almacenado en la mente inconsciente y utiliza esa información para dar una respuesta, presentar, reaccionar ante esa situación. ¿Qué pasa si en el momento que yo voy a hacer esa recurrencia, que es un proceso inconsciente, usted no piensa de eso, ¿verdad? Va, usted toma algo de su mente inconsciente y lo que tiene es algo negativo. ¿Ok? ¿Cómo voy a poder reaccionar yo ante esa situación X o Y que me está presentando la vida? De manera negativa, es decir, no voy a poder reaccionar. ¿Qué pasa si cuando yo voy y hago ese proceso de recurrencia, lo que tomo es algo positivo? Pues obviamente voy a tener con qué reaccionar a la mente, voy a tener con qué reaccionar a esa situación que me está poniendo la vida. De ahí la importancia de entender cómo funciona nuestra mente inconsciente, porque tiene una característica principal y es que no tiene filtro. ¿Ok? La mente inconsciente es literal sin sentido del humor. Es decir, que puede que yo me esté diciendo ay no, yo sí soy bruta, uy no, yo no sirvo para esto. Adivinen qué. La mente inconsciente no piensa, ah no, es que tiene rabia, no, ella no es que se crea que es bruta, no. La mente inconsciente de una va guardando toda esa información y en el momento que yo tenga que estudiar para el examen más difícil del mundo y vaya mi mente inconsciente y voy a estudiar pero resulta que lo que dale fue ay no, es que Dios es el bruta, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan las frustraciones, de pronto esos bloqueos mentales que tiene la gente muchas veces también, ¿ok? Pero bueno, como yo les he dicho que las imágenes hablan más que mil palabras, quiero mostrarles un pequeño videíto para que terminemos de entender cómo funciona, cómo opera ese proceso de recurrencia de la mente inconsciente, ¿ok? ¡Para ti, de la mente inconsciente! ¡Para ti, de la mente inconsciente! ¡Para ti, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La utiliza para hacer un... ¡Gol! No, mi hija. De cantante de gol se muere de hambre. ¡Para hacer un... ¡Gol! Eso sí, para hacer un gol. Así funciona, tal cual, nuestra mente inconsciente. ¿Dónde empieza el problema con la mente inconsciente, señoras y señores? Cuando las personas empezamos a programarla negativamente. ¿Ok? ¿Quién programa nuestra mente inconsciente? ¿Qué dicen? Nosotros mismos, ¿qué más? Papá, mamá, el entorno, la abuela, el abuelo, los tíos, los hermanos mayores, la música, las redes sociales. Hoy día, YouTube es más programador que los profesores. Los profesores también son una buena fuente de programación. ¿Y qué pasa? Que cuando empezamos a recibir información de nuestro entorno, recuerden lo siguiente. No hay filtro en esa mente inconsciente. Es decir, que todo lo vamos a recibir. Lo bueno, lo malo, lo regular. De ahí la importancia a que de manera consciente nosotros filtremos de manera consciente a qué tipo de información, de contexto, de personas estamos expuestos. ¿Algún padre o madre en la sala? ¿Ok? Muy bien. De ahí la importancia a que como padres y madres veamos la manera como, veamos, no, vean, la manera como, vean la manera como se programa la mente inconsciente de sus hijos. Miren, un ejemplo tradicional, tradicional de una mala programación, sin intención y con amor. El principal pegamento para el aprendizaje son las emociones. Las emociones fuertes, las pueden ser positivas o negativas, pero las emociones. Entonces vamos a imaginarnos esta escena. Imaginemos que tenemos aquí una plancha. Estoy planchando mi camisa, perfecto, me la puse, dejé la plancha caliente acá. Y aquí viene el niño de tres años y ve la plancha, atractivo, nunca lo ha visto antes. ¿Qué es lo primero que hace el niño? ¿Qué es lo primero que nosotros le gritamos desde acá? Pero resulta que nuestra mente inconsciente evita, anula el uso de la palabra no. O sea que si yo esa palabra no, ¿verdad? No toquen la plancha, le quito el no, ¿qué me queda? Toquen la plancha y eso es lo que el niño va y hace de una. Muchas veces no entendemos por qué es que los niños no hacen caso. Pero resulta que son los adultos quienes están dando instrucciones erradas porque estamos confundiendo al cerebro, ¿ok? Y con eso empieza entonces el niño a llorar, entonces viene la mamá y lo regaña, pero es que te diría que no sé qué, tú lo escuchas, que tal, tal, tal. Y esa emoción es tan fuerte, ¿qué pasa con esa emoción fuerte? El niño empieza y guarda por mucho tiempo, para no decir para toda la vida, ojalá se encuentre con alguien de PNL en el futuro, ¿verdad? Pero mientras que lo encuentre, entonces va a guardar esa información de que no hagas esto, de que va a empezar a crear una cantidad de creencias alrededor de esto que pasó porque había una gran emoción conectada. De ahí la importancia de tener emociones fuertes, positivas, cuando estamos queriendo aprender algo nuevo también. Oigan, tenemos tiempo limitado, somos tres personas, o sea que voy a contarles una última historia para terminar, ¿ok? En mi opinión, lo más importante de la mente inconsciente es aprender a manejar nuestras creencias, porque todos tenemos creencias, todos y todas operamos con creencias. Muchos de ustedes aquí están aquí porque trabajan con mujeres, o en grupos con mujeres, en fundaciones, en sus empresas, en su entorno, o porque les interesa saber realmente este tipo de metodologías. Todas esas personas con las que ustedes trabajen tienen creencias, las creencias no son malas, las creencias son buenas hasta que son limitantes, hasta que yo digo, uy, tengo que salir a un discurso, uy, no, yo no puedo hablar en público, no se van a reír de mí, yo les tengo miedo, mejor yo me retiro lentamente hasta que esa creencia me hace no hacer algo. Así que les voy a contar una historia súper rápida para dejarnos con una última lección, ¿ok? Resulta que había un día un matrimonio en Cartagena recién casado, ¿bien? Entonces la esposa le dice al esposo, mi amor, no almuerces hoy en el trabajo, vente con hambre porque te voy a hacer la receta típica de mi familia. ¿Ok? El esposo, tú sabes, como todos los recién casados de luna de miel, ¿verdad? No, bueno, perfecto. Entonces resulta que el esposo no come, ta, 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 llega a la casa, cinco de la tarde en punto, mi amor, siéntate que ya te traigo la comida. Entonces llega la esposa y sirve el típico plato cartagenero, que es arroz de... Con patacones, Con ensalada y lo más importante, pescado frito. Bueno, cuando se sienta, entonces resulta que todo está muy delicioso, excepto que el pescado no tiene la cabeza. Y por lo general... Su hija me hizo la receta espectacular, típica, chévere, todo. Una pregunta, ¿por qué le quitan en la receta la cabeza al pescado? Porque ella dice que es un tema familiar. Ah, sí, es un tema familiar, pero no, no sé. Tendría que preguntarle a mi mamá, o sea, a la abuela, que casualmente estaba ahí sentada en la reunión familiar. Así que fue hacia donde la abuela, ¿verdad? Señora, muy rico el pescado, ¿por qué le quitan la cabeza al pescado? ¿Qué? Dice la abuela, casi le dan tres. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Le quitaron la cabeza al pescado? ¡Brutas! ¿Cómo así que le van a quitar la cabeza al pescado? Pero señora, no se altere. Ellos dijeron que es que usted le había enseñado a su hija, y su hija a su hija. Mira, mijito, cuando yo le enseñé a cocinar a la mamá, éramos tan pobres, tan pobres, que teníamos un único sartén de este porte, en donde no cabía el pescado completo, y por eso nos tocaba cortarle la cabeza al pescado. Pero no, porque la receta era así y tal. Conclusión es, que estas señoras, y su hija, viven montadas en una creencia, que muchas veces las personas no sabemos ni de dónde proceden, ni por qué, ni por dónde, ni cómo, ni cuándo, y ahí está lo delicado de las creencias. Lo importante es aprender a manejar todo este tipo de inconscientes, y poder saber qué creencia tiene la persona con la que yo estoy trabajando, porque de esa creencia va a depender literalmente todo el trabajo que hagamos. Pero antes de darle la palabra a mi adorada hermana, Daniela, que ya está preparada aquí, haciéndome caras y muecas, no mentiras. Quiero presentarles a una persona, Chío, por favor, te estoy viendo, ven, ven, no, no, ven, ven, porque allá atrás, miren, aquí donde estamos, ¿verdad?, en este espectacular facilidades, edificio que nos ha facilitado mi adorada Chío, esto se llama Rocío Suárez, ¿verdad?, por favor un aplauso para Rocío, Chío, yo estudié programación neurolingüística directamente con Richard Bandler, que es uno de los co-creadores, y cuando yo llegué allá, que yo tenía 16 años, porque de esa edad empecé a entrenarme en todo el tema de PNL, a certificarme, yo llegué y todo el mundo era como que tenía tres veces, y yo como que, hola, y le dije como que, ¿qué haces aquí?, como que es lo mismo que tú. Bueno, conclusión es que allá me encontré en Orlando con una cara amable, que es Rocío, quien hace parte del staff de Richard Bandler desde hace muchos años, y es una de las top entrenadoras de programación neurolingüística en toda América Latina, aquí estamos, ¿verdad?, quería presentárselo para que vieran esta hermosa cara, y para que conocieran que si están interesados en estudiar cualquier otro tipo de cosa, o profundizar más en programación neurolingüística en Bogotá, el lugar para hacerlo es aquí, un aplauso de motivación para Rocío a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Muchísimas gracias, bienvenido de esta su casa, y la verdad que para mí es un honor que Karen y sus hermanas estén aquí compartiendo toda esta información. Y con eso, por favor, un aplauso para Chío, y además, para Daniel. No, no, el aplauso, realmente Chío, ahora es de Daniel. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les fue con Karen? Karen y el señor Olalá, creo que no, ¿verdad? Entonces, vamos a darle un aplauso a Karen Olalá, entonces este es así, Olalá, ¿ok? Uno, dos y tres, Olalá. Oigan, la parte más importante de Olalá, es que no es Olalá, es Olalá, ¿ok? Entonces, necesito que me ayude con esa parte, ¿ok? Uno, dos y tres, Olalá. Ok, ahora sí, ya estamos entrando, en materia, entonces, bueno, Karen y Karen, yo soy Daniela, súper feliz de estar con ustedes aquí, el día de hoy, y, de verdad que tenemos tanto que contar, que nosotros tenemos que decir, bueno, qué es lo que verdaderamente, estas personas necesitan, para aplicar. Pero, antes de contarles lo que les voy a contar, necesito que dejen sus libretitas, y se pongan todos de pie, por favor, de pie, de pie, de pie, y vamos a ejercitar un poco nuestro cerebro, vamos a hacer un poquito de lo que nosotros llamamos gimnasia cerebral. ¿Han hecho gimnasia cerebral? Bueno, vamos a empezar con, vamos a ver cómo están esos cerebros. Vamos a empezar con cuatro dedos en una mano, cuatro dedos en una mano, de esta manera, cuatro, y en la otra mano vamos a poner el dedo pulgar, ¿ok? Cuatro y uno, sencillo. Y vamos a cambiar, y vamos a cambiar, y vamos a cambiar, y vamos a cambiar, y más rapidito, y más rapidito, eso, eso, veo puños y cicos, cuatro y uno, cuatro y uno, ahí poquito a poquito, hasta que le vaya saliendo, cuatro y uno, cuatro y uno, ok, ahora vamos a poner el dedo meñique en nuestra mano izquierda, dedo meñique, claro, Karen, ayuda, por favor, y el dedo índice en la mano derecha, ¿ok? Índice en la mano izquierda, meñique, perdón, meñique en la mano izquierda, índice en la mano derecha, ¿ok? Y cambiamos, y cambiamos, y cambiamos, y cambiamos, y cambiamos, y cambiamos, ahora estoy viendo cachos, esto es un poco extraño, cachos no, índice en la mano izquierda, hacia el pecho, mano izquierda hacia el pecho, mano izquierda hacia el pecho, mano izquierda hacia el pecho, y mano derecha hacia afuera, hacia afuera, y ahora vamos a hacerlas al mismo tiempo, una para adentro, y otra para afuera, una para adentro, y otra para afuera, ¿ok? una hacia el pecho, la otra hacia afuera, una hacia afuera, una hacia adentro, ¿ok? 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 Muy bien, muy bien, para el siguiente, necesito que me miren, y después ustedes lo hacen, ¿ok? vamos a hacer, uno, dos, nos abechamos un poquito, este toca, aquí es ejercicio físico también, uno, dos, uno, dos, y ojo, una mano va a la nariz, y la otra va a la oreja, y luego hacemos otra vez, pero para el otro lado, ¿ok? problema de físico, listo, ahora sí, entonces todos juntos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ¿ok? ok, ahora sí, volví, 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 ok, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, no sé cómo lo veo, pero ahora el nivel bueno viene con música, así que, musiquita por favor, a ver cómo le sale, esta sí es la de verdad, ok, para poder trabajar el cerebro completamente hay que hacerlo al ritmo de la música, ok, a tres o dos, cuatro y uno, cuatro y uno, ok, cuando no pueden salir rápido, siempre en silencio, y luego hasta que ya puedan hacerlo más rápido, ok, cuatro y uno, cuatro y uno, cuatro y uno, vamos, campeazos, cuatro y uno, ok, cuatro, cuatro y uno, cuatro y uno, ok, vamos con el siguiente, química y bendita, ok, química y bendita, y ahí, hay algunos, veo que ya no se va saliendo, cada uno, como pueda, a su casa, ok, vamos con el siguiente, una mano hacia el centro, y la otra hacia el centro, y ahí corriendo como le salga eso, eso muy bien, muy bien veo varias haciendo esto y esto no es una hacia adentro y la otra hacia afuera ok eso último, nos alzamos este ejercicio y vamos todos aquí uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos muy bien y eso última y aplausos bueno bueno ¿cómo nos puede con esos ejercicios? al comienzo es un poquito difícil pero luego eso va a ser les vamos a darle un aplauso de motivación a la cuenta de tres ojos ese es el que uno hace uno, dos y tres ok uno, dos y tres Karen Karen, ¿qué tal? ¿tú? ¿están? muy bien muy atentos bueno entonces este micrófono me queda un poco grande pero ahí vamos ok entonces les voy a contar mi tema favorito en toda la vida esto es algo que yo utilizo literalmente todos los días de mi vida o sea es algo sagrado o sea no se imaginan cuánto me ha ayudado desde que empecé a implementarlo en mi vida y es algo que además les puede ayudar a ustedes para poder ayudar a otras personas para poder empoderar a otras personas y es que tenemos que estar en el estado mental propicio para poder lograr un resultado todos los días no son los días motivantes y perfectos y súper chéveres como todo el mundo quisiera que fuera hay días que uno se levanta y de pronto uno está del mejor ánimo o puede que el novio te termine igual tienes que ir a trabajar y hacer todo lo demás o que simplemente no haya sido un buen día pero ¿cómo hacemos? te voy a poner un ejemplo que fuera hoy que no fue el caso yo me levanto hoy tuve un día súper malo pasaron 1500 cosas igual yo tengo que venir acá y tengo que hablarles y tengo que transmitirles una energía súper positiva ¿cómo hago para transmitir esa energía positiva? o que tal si yo soy vendedor y me acaban de decir en mi cara no 1500 veces igual tienes que salirle a vender a la próxima persona como si no hubiera pasado nada entonces ¿cómo hacemos para cambiar de estado? y eso es lo que yo le voy a enseñar el día de hoy me acuerdo que el esposo de mi prima cuando estábamos en Miami era el bautizo de su hijo se tomó un cafecito cortadito y le dice nada se estaba tomando su cortadito y se le regó se le ha regado ese café y el hombre ha dicho se me tiró el día y literalmente se me tiró el día o sea a partir de ese momento todo empezó a ser negativo no quiso ni ir al bautizo no quería entrar eso mejor dicho fue una locura y yo empecé a pensar si a una persona se le puede tirar el día o dañar el día entonces sería posible arreglarle el día y ahí fue cuando descubrí los cambios de estado y esto es una fórmula yo soy súper financiera y esto es una fórmula súper fácil y no es como algo teórico o motivacional o sea es algo real que ustedes pueden aplicar si se encuentran en un estado negativo o en un estado en el que se encuentran tristes con rabia amargado cualquier tipo de estado negativo y necesiten cambiar a un estado positivo en cuestión de segundos y no me refiero a simplemente voy a sonreír y voy a fingir que todo está bien cuando realmente todo no está bien sino que realmente me encuentre en un estado mental que me permita acceder al resultado que yo quiero y esta fórmula ojo es estado es igual a fisiología más enfoque no se preocupen ya les voy a ir explicando pero entonces estado es igual a fisiología más enfoque de este lado lo dijeron como conductor estado es igual a fisiología más enfoque perfecto estado es igual a fisiología más enfoque a qué me refiero con fisiología la manera en la que se encuentra nuestro cuerpo afecta neurológicamente lo que está sucediendo con nosotros es decir que al tú cambiar tu fisiología no solamente estás cambiando tu fisiología para que las personas te vean que estás súper bien y que tienes una fisiología correcta sino que realmente tiene cambios en tu cerebro le voy a dar un ejemplo muy muy que me encanta mucho y es un estudio que hicieron en la universidad de stanford donde ponían a dos grupos vamos a suponer el grupo A y el grupo B al grupo A le colocaron una serie de caricaturas que ellos tenían que revisar y tenían que decir qué tan agradables o chistosos le parecían y al grupo número dos exactamente lo mismo pero le mandaron a colocar un lápiz entre los dientes de esta manera ¿qué pasa cuando uno se coloca un lápiz entre los dientes de esta manera? ¿qué está pasando? Finge una sonrisa tú no estás haciendo una sonrisa pero estás fingiendo que tienes una sonrisa resulta que los resultados mostraron que el grupo que no tenía lápiz que no tenía nada calificó entre cuatro y cinco este grupo de caricaturas y el grupo que estaba fingiendo la sonrisa calificó entre ocho y nueve el exacto mismo grupo de caricaturas este grupo de investigadores empezó a ver pero entonces ¿qué es lo que sucede? cuando cambiamos la fisiología realmente se están produciendo más endorfinas más cosas neurológicas que permiten que realmente cambie el estado en el que tú te encuentras entonces la fisiología es el primer punto que debemos cambiar cuando queremos cambiar nuestro enfoque fobia más la segunda fobia más grande que existe en el mundo ¿cuál es? miedo miedo de hablar en público cuando una persona va a hablar en público y tiene muchísimo miedo ¿cómo se ve? ¿cómo es la fisiología? recogida hombros abajo el mentón abajo le empiezan a sudar las manos todo esto es lo que fisiológicamente sucede ahora vámonos a su enfoque ¿qué pasa en su mente minutos antes de la presentación de su vida? me va a ir terrible mira de la cara la otra está aburrida a mí esto no me sale bien yo no sirvo para hablar en público esto no es lo mío mira ay no ya están aburridos me está temblando la voz se están dando cuenta que me están sudando las manos me estoy moviendo demasiado no me recuerdo mi memoria gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tomen mucho arriba, todo el mundo arriba, porque el Tigre sacó las garras para vencer aquí estoy desde un largo tiempo después de la recuperación Ok, quiero que se enfoque muy bien en las manos en su Sarah ¿Saben cuándo fue el dolor? Ya se perdió el primer mundial cuando por fin hizo dolor en el mundial este fue la que pasó ¿Cuántas personas creen que a él lo estaban viendo? Una. Dos. De pronto el que estaba grabando y la persona que estaba al lado. O sea, que él no estaba haciendo eso por show. ¿Creen ustedes que esta persona hubiera podido entrar en ese estado sin mover sus manos, su cuerpo, y alterar y cambiar su fisiología? Le reto a que intenten cantar ese gol sin moverse. O le reto a que intenten celebrar el gol sin mover y cambiar su fisiología. Aquí hay otro estudio interesante y tomaron nuevamente dos grupos y un grupo eran unos atletas. ¿Cómo celebran normalmente los atletas? ¡Eh! ¡Au! Tomaron otro grupo de atletas que nunca en su vida habían podido ver y celebraban exactamente de la misma forma, de la misma manera. Entonces, ya entendimos el poder que tiene cambiar la fisiología. Pero, ¿cómo hago esto yo? O sea, ya entiendo que, ok, quiero cambiar de estado, debo cambiar mi fisiología. ¿Qué debo hacer? Otro estudio, y además les recomiendo, este es un TED Talk muy bueno, que se llama Poses de Poder. Esta profesora, que se llama Amy, se dio cuenta que los estudiantes de las mejores universidades, Stanford, Yale, todas estas Ivy League schools, tenían la mejor formación del planeta. Pero, ¿qué sucedía? Cuando salían a las entrevistas para conseguir un trabajo, se ponían súper nerviosos y no tenían los resultados esperados. Y después de muchos, muchos, muchos estudios, se dio cuenta que con sólo dos minutos de hacer lo que ella cataloga como poses de poder o poses de alto poder, la fisiología cambiaba y alteraba los niveles de testosterona, subían drásticamente y los niveles de cortisol o la hormona del estrés bajaban de manera automática. Con tan sólo hacer poses de poder, esta es mi favorita, por dos minutos. Entonces no les estoy diciendo que en plena entrevista van a ponerse a hacer así o así o así. No, no estoy sumando. Pero pueden ser dos minutos, y literalmente les digo, pruébelo en mi Instagram, arroba danicarpajarino, escríbanme cómo les va, porque les juro que esto sucede todos los días. Dos minuticos de hacer poses de poder y automáticamente niveles de testosterona, endorfinas elevados y niveles de cortisol bajado. Entonces, tenemos una fisiología correcta y ahora tenemos que tener un enfoque correcto. Entonces, inmediatamente voy a cambiar mi enfoque a la presentación va a ser lo mejor. O cualquiera que sea la cosa que ustedes tengan que hacer, empoderar, aprender, hablar, producir un informe. Acaban de pelear con su jefe o con un trabajador, pero igual tienen que seguir su día y tiene que ser el mejor día de la vida. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Cambiar su? Fisiología. ¿Y su? Si cambian la fisiología y no cambian el enfoque, no pasa nada. Si cambian el enfoque y no cambian la fisiología, no pasa nada. Entonces, para cambiar un estado, esto se puede hacer en cuestión de minutos, de, si lo hace ya muy bien, de segundos, tan solo tenemos que cambiar nuestra fisiología y nuestro enfoque. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Bien. Ya tienen mi arma secreta, que utilizo todos los días. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la primera lección con la que les quiero saber, guiador. Y la segunda, es que ustedes tienen lo mejor de mi vida de hoy, porque es que esta también es muy, pero muy especial para mí. Y para poder empoderar a otras personas, es importante entender que no todas las personas aprendemos de la misma forma. todas las personas somos diferentes, aprendemos diferentes, pero la mayoría de sistemas educativos, y no me refiero sencillamente a colegios y universidades, sino cualquier lugar en el que yo estoy aprendiendo algo, están diseñados solas, únicas, y exclusivamente para un tipo de persona. Y son las personas catalogadas como cerebro izquierdo. Las personas que aprenden de manera visual. Las personas lógicas, analíticas, y ya les voy a contar un poquito más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que todos, absolutamente todos, aprendemos de formas diferentes. Y que al momento de empoderar a otra persona, debemos entender y tener en cuenta a todo el mundo. De pronto hoy, no podemos ir tan al fondo, pero quiero que ustedes detallen, no solamente lo que les estamos diciendo, sino cómo se lo estamos diciendo, cómo hemos utilizado videos, cómo los hemos puesto de pie, todas esas cosas que hemos hecho, inclusive el aplauso, nosotros no hacemos aplausos para que se ríen, hacemos aplausos para que esa risa se conecte a una emoción y se convierta en un anclaje positivo. Pero eso es toda otra historia. Entonces, volvemos al tema de la composición cerebral. Todos, absolutamente todos, tenemos un cerebro dividido en tres partes. Todos tenemos estas mismas, tres partes. Y estas están desarrolladas en una diferente proporción. Hoy les voy a contar, y hay una manera muy clara de saber exactamente qué tipo de cerebro, con qué niveles, cómo son, pero hoy vamos a hacerlo simplemente a que ustedes se autodiagnostiquen, identifiquen en qué tipo de cerebro ustedes se encuentran. Entonces, para decir, ay no, es que yo tengo un poquito de este, pero también tengo un poquito de este, que eso es normal, todos tenemos los tres cerebros. Tenemos uno dominante, tenemos un subdominante, y tenemos un tercer cerebro. ¿Ok? ¿Ok? ¡Ok! ¡Epa! Ok, listo. Entonces, ¿cuál cerebro es mejor que el otro? Tenemos el izquierdo, el derecho y el central. ¿Cuál es mejor de todos? Los tres. Todos son necesarios, absolutamente, para poder convivir, y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, primer tipo de cerebro, son las personas cerebros izquierdo, son las personas que aprendemos de forma visual. A mí me gusta que me muestren cualquier cosa, cuando me mandan esas notas de voz eterna, yo digo, Dios mío, no entiendo nada, por favor, mandenme. A mí me gusta ver gráficos, me gusta sentarme adelante y poder ver, me gusta copiar las notas y ver lo que yo estoy aprendiendo. Somos personas muy lógicas, altamente racionales, perfeccionistas, nos gusta que todo esté como debe estar. Somos personas muy analíticas, o sea, pensamos, analizamos, si hago esto, entonces, ¿qué otra cosa pasaría? Le metemos mucha lógica, mucha investigación a las cosas. Si a mí me dicen, no, que en la página cambiaron otra vez de alcalde, entonces, una persona sería el izquierdo. Cambiaron otra vez de alcalde, dejan y me meto aquí en Google y miro, entonces, pero esto es una cuenta realmente confiable o no es confiable, analizo. A un cerebro derecho, y ahorita les voy a explicar, tiene que cambiar a un talcalde. Oye, imagínate que en Cartagena cambiaron talcalde. Esos son los cerebros derechos. Los izquierdos, aquí bastante derechos. Ahora les voy a mostrar para que se sorprendan cómo es la composición cerebral en Colombia, para que tengan una idea. Además de ser personas muy racionales, somos muy calculadores, muy investigativos, nos gustan mucho los números, las estadísticas, las finanzas, y no necesariamente eso es a lo que tú te tienes que dedicar o lo que tú tienes que hacer porque hay muchas personas que se dedican a una carrera que no va por de su cerebro por muchas cosas que pasan en la vida, porque es la que me tocó, porque es la que pude, porque es la que mi mamá me dijo. O sea, hay muchas razones que influyen en eso. Entonces, si tuviéramos que describir al cerebro izquierdo en una palabra, ¿cuál se les ocurre? Analítico. Analítico. ¿Cuál más? Racional. Lógico. ¿Ok? Vamos a darle lógico. ¿De qué forma aprende el cerebro izquierdo? Visualmente. Visualmente. ¿Ok? Listo, entonces estamos súper claros con el cerebro izquierdo. Ahora vamos con el cerebro derecho. Los cerebros derechos son los consentidos. Son los emocionales. En el cerebro izquierdo se encuentra la emoción del ser humano. Son súper emotivos. Actúan con base ¿qué dice por ahí? Izquierda. Izquierda, perdón, perdón, derecho. Los cerebros derechos son supremamente emotivos. Actúan con base a las emociones. Son supremamente impulsivos. No, que Karen, que a mí me dijeron que allá en la universidad estaban diciendo en la oficina que yo no sé qué, que ta, ta, ta. Karen, ¿tú por qué me dijiste que yo no sé qué? No, es que no era Karen Carvajalino, era Karen Martínez. Ay, pues madre, disculpa. Ese es un cerebro izquierdo. Un cerebro impulsivo. Estoy con el cerebro izquierdo. Es que yo soy izquierda, entonces lo tengo ya aquí. Pero me gusta estar atento, están en la jugada. Entonces, somos cerebros derechos. Mi hermano es Trefi, que ya la voy a conocer, está por allá, es Cerebro Derecho. Personas supremamente emotivas, afectivas, los contadores de chiste son los cerebros de derechos, son las personas creyentes, son las personas optimistas, las personas soñadoras, las personas creativas, las personas innovadoras, son las personas Cerebro Derecho. y tienen la característica que aprenden de manera auditiva. ¿Ok? Entonces, si describieramos a nuestros cerebros derechos en solamente una palabra, ¿cuál diríamos? Emotivos. Emocionales. Emotivos. ¿Y de qué manera aprenden? De forma auditiva. Ok, ahora vamos con los cerebros centrales. Los cerebros centrales son los cerebros donde se encuentra la acción, la operación, la ejecución. Aquí están los cerebros centrales. Si el izquierdo planea y visiona, el cerebro derecho crea y sueña, el cerebro central es el que ejecuta y hace. Son cerebros que por su naturaleza tienen como una una fianza, son muy dados hacia el riesgo, a tomar riesgo. Los cerebros izquierdos calculan y piensan más. Los cerebros derechos son de pronto emotivos pero ellos toman riesgos. Son personas que cumplen sus objetivos por encima de lo que sea. O sea, yo voy a lograr tal meta y son las personas que empiezan y así les cueste muchísimo, hacen lo que haya que hacer pero terminan lo que comenzaron. Son cerebros donde se encuentra el sentido de pertenencia. Esto es mío, yo cuido lo que es mío o esta es mi empresa, este es mi colegio, esta es mi universidad, este es mi pueblo, este es mi país. Se encuentra mucho el sentido de pertenencia y son personas que tienen muy presente el costo-beneficio. Entonces, si yo hago esto, que no necesariamente estoy hablando de un beneficio económico, pero si hago esto, ¿qué tiempo me voy a gastar? ¿Realmente vale la pena para lo que yo voy a hacer? Ese costo-beneficio se encuentra mucho en el cerebro central. Son personas muy militares en su manera de actuar. No de profesión, sino de que si las cosas son así, son así. A ellos les gustan las cosas al grano. O sea, si les das mucha vuelta cuando les estás hablando, ellos se pierden, ellos quieren ta, 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 ta y terminamos. Estos son nuestros cerebros centrales y aprenden de manera kinestésica. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos que describir a nuestros cerebros centrales en una palabra, ¿cuál sería? Ejecutor, acción, es donde se encuentra el riesgo, el emprendimiento, son los buenos negociantes, son los cerebros centrales. Y aprenden de manera kinestésica. Ahora les pongo yo por un segundo que piensen qué sería del mundo si solo existieran cerebros izquierdos. No, la locura, o sea, no sé ni si existiríamos. O qué tal si fuéramos todos cerebros derechos. Se imagina esa pelea de ella. Ay, no, no, no. O si fuéramos todos cerebros centrales. No hay sentimiento, no hay corazón, la gente nada más está actuando. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es necesario para que las cosas sucedan que en los equipos, en las familias, en las parejas, en todos los lugares se encuentren diferentes capacidades y fortalezas que tiene cada uno de los cerebros. Entonces, para ver si realmente entendieron, comprendieron y aprendieron lo que yo les estoy contando el día de hoy, vamos a hacer un examen. ¿Están preparados? Sí. Ok. Entonces, este examen es muy bueno. Yo les voy a mostrar un videíto y ustedes me van a decir el protagonista del video qué tipo de cerebro es. ¿Ok? ¿Están claras las rejas? ¿Están claras las rejas? Listo. Entonces, vamos con el primer video. Aquí está un señor. Salió del trabajo. Hora del almuerzo. Vamos a visitar a la esposa. Me queda un ratito este carro. Está como raro. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Así. Y ahí. ¿Qué tipo de cerebro es este protagonista? ¿Qué tipo de cerebro es este protagonista? Derecho. ¿Cerebro qué? Derecho. Derecho. ¿Por qué derecho? Emotivo, impulsivo y yo diría que hasta creativo porque otro va y bueno hubiera terminado diferente. Veamos el siguiente video. Van bien. Llevan 33.33%. Ven acá. Ese no es tu novio, Tom. Espera. Vamos a analizar a la del medio. A la del medio. Espérate y yo lo llevamos un momentito. ¿Qué tipo de cerebro es la señora de la mitad? ¿Por qué izquierdo? Bueno, escucha izquierdo aquí, allá no. ¿Qué tipo de cerebro es? Izquierdo. 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 ¿Central? Ok. Izquierdo, ¿por qué? Analizó, pensó, llamó a la persona a confirmar, a ver qué era lo que estaba pasando antes de tomar cualquier tipo de decisión. Así son los cerebros izquierdos. Bastante analíticos. Vamos con el último videíto. Aquí tenemos a la pareja, está conociendo a los suegros por primera vez en la vida. Ay, este perrito está afectado. ¿Quieres jugar? Le da, le da. El jarrón que le trajeron de París. El favorito, el consentido, ¿Qué tipo de cerebro es nuestra querida señorita? ¿Por qué? Riesgo. Ejecución. Jarrón cumplió su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Jarrón. Esa mujer desarmó mesa, partió de cuanta cosa, pero el jarrón quedó intacto. Entonces son personas que cumplen su objetivo por encima de lo que sea. Entonces, bueno, los felicito porque les ha quedado muy claro el tema de los cerebros. Y como les digo, esto es un tema que tiene muchísimo en fondo y que se aplica a demasiadas áreas. Y en este momento, yo quiero que por un momento ustedes identifiquen qué tipo de cerebro son ustedes y qué tipo de cerebro son las personas con las que ustedes inmediatamente trabajan. Y cómo, conociendo su forma de ser, su estilo de aprendizaje, ustedes pueden conectar mejor con ellos o con ellas. Y cómo pueden comunicarse mejor. Y los dejo con una historia que nos sucedió a Karen, Stephanie y a mí cuando estábamos grabando nuestro primer curso. Y para que vean lo mucho que ayuda conocer el tipo de cerebro de las personas con las que trabajamos, convivimos y apoyamos. Y nosotros teníamos un equipo espectacular de personas que graban, editan y hacían de todo. Y resulta que un día llegamos a la oficina y tenían todas las luces apagadas. Quitaron todas las mesas, las sillas, cogieron unas colchonetas, las pusieron en el piso. Eso era una locura, yo casi me doy mi falta. Pero, así es como a ellos les fluía todo. Ellos decían, si tú quieres que yo edite, y tú quieres que a mí me salgan estos videos bien, y tú quieres que yo me inspire y me ponga creativo, todos súper derechos. Entonces, déjanos tener la oficina así hasta que terminemos el proyecto. Ok, vamos a dejar de tener la oficina así. Los hombres hicieron en cinco o seis días lo que se habían demorado como un mes entero haciendo. Y diles, no, esto es una locura, está reciente, entonces tú, entonces yo, entonces tal, 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 tal. Era algo que en el momento nosotros podíamos hacer, no nos influía en nada, pero entender y conectar con la persona nos hizo tener mejores resultados. Le pongo otro ejemplo casualmente también del hecho. Teníamos, tenemos, de hecho, un community manager vive en Ecuador y nos maneja las redes sociales de una manera espectacular, vayan y veanlas, The Beast Nation. Y ese hombre es súper derecho. Antes de aprender a conocerlo, pues nunca lo hemos visto, trabajamos hace como cuatro o cinco años, nosotros le dábamos como recomendaciones y le decíamos cosas, el tipo renunció como cuatro veces, literalmente, a Karen. y después aprendimos a conocer cómo él trabajaba y cómo le dan súper derecho y cómo no le podíamos decir las cosas como una persona que puede hacer en lo central, que es la persona que teníamos antes en esa posición, sino que teníamos que aprender a conectar con una persona que era altamente emotiva y desde que eso ha sucedido, esto ha sido la mejor relación del mundo, yo creo que el mejor trabajador que tenemos y ni siquiera lo conocemos. Entonces, ya saben, aprendan a cambiar su estado y el cambio de estado es igual a... Sí, sí, la tecnología y la tecnología y la tecnología y la tecnología Muy bien, y aprendan a reconocer su tipo de cerebro y el tipo de cerebro de las personas que a ustedes lo logran. ¿Ok? Y con eso, les presento a la chiquitina Stephanie directamente de Atlanta, o sea, esto hay que recibirla con un súper aplauso porque esta niña viene de un mundo de la chiquitina así que, un aplauso para el Facebook. Yo te prego. Hola, ¿me escuchan? Estoy prendida. Estoy apagada. Estoy prendida. Oigan, ¿quién se vio Dumbo? Este, hace como 20 años pero acabo de salir otra vez. Este es uno de esos momentos en los que yo quisiera ser Dumbo porque tengo las orejas muy chiquiticas y esto se me está cayendo. Entonces, ahorita hacemos el cambio de micrófonos nuevamente. Usted me va diciendo si escucha o si no escucha. ¿Cómo vamos hasta, o si estoy muy duro también, está muy alto y yo también lo sentí y yo como que yo dije, cuando teníamos los dos micrófonos, yo dije, mi misma, tú hablas muy duro, hablas sin micrófono. Entonces, usted me hace como que y ahí yo digo, hey, baja de ahí. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? Baja de ahí, estamos muy duro, estamos muy duro y yo digo, mira, estamos bien, ahora estamos bien, pobrecito, lo siento, lo siento, lo siento. Pero bueno, todo eso es parte de la experiencia. Acá también, lo veo, lo siento, todo eso es parte de la experiencia. Tienen, entonces, está grabando el inconsciente más potente. Está ahí. Entonces, oye, no he empezado, ahora sí, voy a empezar. No los he dejado responder. ¿Cómo vamos? Bien. El día de hoy es una conferencia que me gusta mucho porque nos sentamos, nosotros usualmente hacemos estos trainings de dos días, de tres días y decidimos sentarnos y decir, bueno, tenemos dos horas para coger todas las técnicas que podamos darles a ellos para que ellos no únicamente las puedan utilizar en su vida diaria, pero aparte las puedan utilizar con los equipos con los que trabajan. Así que eso es lo que ustedes están viendo el día de hoy, por eso es que no hemos estado mucho en teoría, pero más en técnica, técnica, técnica. Me gustó mucho lo que dijo Daniela, que no únicamente escuchen lo que estamos diciendo, pero aparte de eso, vean lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, todo lo que hacemos el día de hoy tiene una razón de existir. Como dijo Karen al comienzo, nosotros desarrollamos una metodología que venimos estudiando hace diez años, tenemos un colegio en Cartagena, para incrementar los niveles de aprendizaje de los estudiantes, y es por eso que utilizamos programación neurolingüística, composición cerebral, y ahora vamos a hablar de lo que vendría siendo Storytelling. Todas estas cosas tienen una razón de ser. Ustedes no crean que nosotros dijimos un día, bueno, el sábado vamos a estar aburridas, así que vanos a volver a gritar a la gente. No funciona así, todo está pasando, anclajes, grabación en inconsciente, muchas cosas están pasando, y por eso tienen que estar pendientes, no únicamente de lo que decimos, pero también de lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo lo decimos, estamos tratando de conectar con todas las audiencias, tenemos videos, tenemos canciones, tenemos actividades, tenemos diapositivas, tenemos colores. Entonces se dan cuenta, usualmente las conferencias es, o mayormente como decía Daniel en el sistema educativo, bueno, esto es lo que vamos a aprender, copien en el tablero, listo, mañana examen. Y así va a aprender la gente, se los digo yo, que yo no era muy fanática del colegio. Mis hermanas, esto es una historia de la vida real, ambas se graduaron suma cum laude, esto significa que los dojeños que acaban de hablar antes de mí se graduaron con promedio de 3.98, 3.98 de 4. Y yo, bueno, yo le dije a mi papá, papi, yo me voy a graduar, pero me decía, eso es lo que importa, tenemos salud, hay que seguir adelante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que importa. Pero, lo bueno de esto es que mi papá también siempre ha estado muy involucrado en este cuento y él nos ha enseñado a las tres de manera diferente y nos ayuda mucho, mucho también en la parte de la empresa. Yo antes le mandaba un correo a Daniela, no, no, yo era donde Daniela, Daniela, tengo una idea, vamos a hacer un evento en Bogotá, mejor dicho, vamos a tener música, canciones, estaciones, experiencias, juegos pirotécnicos y... y Daniela me decía esto, ay, sí, sí, dale, mándamelo en un correo. Yo era como que, ven acá a esta mujer, ¿qué le está pasando? O sea, tú no valoras mis sentimientos, eso es, no estás haciendo nada, tú tenías que mostrar a la gente día de ventas, pero como ya crecimos, ya no me valoras, no te hablo, el sábado te vi que te pusiste mi camisa, no te hablo más, y mejor dicho, eso era una revolución. Después de estar estudiando un poco más sobre esto, entendimos que si aprendemos a comunicarnos con las personas de la manera como ellos entienden, comprenden y aprenden, pues entonces nos podemos ahorrar muchos problemas, podemos aumentar la efectividad y la eficiencia, qué tan diferente es, y ahora lo hago, hoy en día lo hago, yo no le digo ya a Daniela, yo, bueno, a veces sí lo hago, que cuando ella dijo es que esas súper largas notas de voz, entonces, entonces yo, yo ya dije, no, cuando sea algo importante, le voy a escribir un correo, y cambié, y le escribo un correo, Dani, vamos a hacer esto, bum, 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 y ella me responde, en mayúscula, sube, me encanta, signo de exclamación, signo de exclamación, signo de exclamación, vamos a hacerlo, eres la mejor del mundo, te amo, llámame, ¿cómo qué? Entonces, cuando aprendemos a comunicarnos como ella aprende, cuántas peleas no nos ahorramos, cuánta efectividad no aumentamos, y, ¿por qué? Porque en el día uno está dándole, 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 entonces imagínate, pelear uno, porque no me valora los sentimientos, y en verdad es que no es su estilo de aprendizaje. Entonces, hasta ahí vamos bien, y ahora les voy a hablar de storytelling, que es una de mis partes favoritas, que viene siendo el arte, yo sé que no me están tomando fotos, yo me quito, para que, o sea, no me voy a poder por contocon, me falta bajar unos kilitos, pero bueno, el arte de contar historias, ¿qué les acabo de decir yo? No eso, escuchen únicamente lo que estamos diciendo, sino, vean lo que estamos haciendo, probablemente muchas de las cosas que acabamos de decir el día de hoy, ustedes no se van a acordar de muchas, pregunta, trivia, ¿cuál creen que es el porcentaje de palabras que una persona se acuerda después de una conferencia? 15, 3, 16, no, 7, muy bien, únicamente el 7%, o sea, que para todos aquellos que se matan pensando en la palabra perfecta que rime y tiene que ser perfecto, o sea, no, únicamente se van a acordar del 7%, ¿a qué sí le tienen que meter tiempo? ¿Cómo lo voy a decir? ¿qué estrategia voy a utilizar? ¿qué tono voy a utilizar? ¿qué ritmo voy a utilizar? ¿qué historias voy a utilizar? ¿qué metáfora voy a utilizar? Ahí sí es donde se le tiene que meter tiempo a la preparación, pero a las palabras realmente no, cuando ustedes salgan de aquí y les pregunten mañana, ¿y qué tal la conferencia del día de ayer? Ustedes no van a decir, esto y esto y esto y esto, te saco la libre de talla y esto y esto, van a decir, pues, espectacular, ¿cómo van a decir? ¡espectacular! ¡perfecto! Muy bien, entonces, si ustedes se dieron cuenta, cuando yo empecé a hablar y cuando mis hermanas hablaron, ustedes de pronto no se acordarán de muchas cosas, pero se acordarán que empezamos vendiendo chocolates, se acordarán que Daniela me motivaba cuando yo era la ejecutiva de ventas, esta es la verdadera historia, les voy a contar la verdadera historia, la historia linda, cuando contamos, fuera que contocaron que salíamos a vender los 35 apartamentos del edificio, la historia real es esta, salíamos a vender, es decir, salíamos las tres, pero mandaban a la ejecutiva de ventas de primera, y entonces, el edificio era ocho, como que, ocho escaleras, ocho escaleras, apartamento, ocho escaleras, ocho escaleras, apartamento, y las otras dos gerentes se quedaban abajo, y entonces yo iba, yo me acuerdé mejor así, buenos días, mi nombre es Esteban y Garbalino, yo soy la ejecutiva de ventas de la empresa Chococat, el día de hoy venimos a venderles unos chocolates, tenemos de diferentes precios, de 200, de 500, y de mil, un momento, en esos momentos cuando 500 pesos te daban algo, porque el día de hoy yo llegué y compramos en el aeropuerto dos pastelitos, y dos milos, ¿cuánto? 40 mil pesos, me costó más que el taxi para venderla, bueno, me costó, no Daniela, pagó, bueno, continuando, yo iba y tal y les decía, tenemos de 500, de 200, de 500 y de mil, yo les recomiendo que compre el de mil, no porque sea el más caro, pero porque es de mejor calidad, y después cuando yo tocaba la puerta, entonces yo, la persona me decía, ah, que chévere, entonces yo hacía así, y entonces las gerentes subían y pues hacíamos a la venta, cuando me decían, no, y no vamos a comprar, y las gerentes se quedaban abajo, esa es la verdadera historia, pero cuando no tenemos tanto tiempo, entonces se cuenta la historia, y la historia, ah, bueno, si, eso es verdad, entonces yo le decía, y a mí me pagaban y yo sé, y le daba la plata a Daniela, yo no contaba, y cometí un día, es que viste, Daniela, para que me preguntes eso, yo hablo mucho, entonces ya yo sé lo que voy a decir, y ella me pregunta eso y me va a despillar, esto es una historia de la vida real que yo les tengo que contar, Daniela contaba la plata, porque yo, bueno, ya ustedes saben, si me han hablado de todo eso, yo no he sido buena en las matemáticas, y nunca lo fui, o sea, yo siempre lo supe, y, y el punto es que yo tomé una de las decisiones que, no sé si arrepentirme, pero esas decisiones que te ponen a pensar en la vida cuando tienes nueve años y le dices a tu papá, papi, creo que quiero meterme a cumón para poder contar el vuelo, para los que no saben, cumón es una organización muy buena, muy, muy buena, si alguien trabaja aquí en cumón, levante la mano a ver qué tanto voy en la historia, nadie trabaja en cumón, es muy buena, es de matemáticas y tienes que hacer operaciones matemáticas, y yo pensé que esa era la solución para yo poder dar el vuelto, después entendí que no, que mi solución era Daniela y listo, no necesitaba hacer ningún cumón ni nada de eso, entonces, ahora sí, volviendo al tema, el arte de contar historias, cuando nosotros contamos historias, las personas recuerdan mucho más, si ustedes se han dado cuenta, yo no les he hablado de nada, simplemente les he contado historias, y otra historia, y otra historia, y otra historia, las personas recuerdan más las historias, ¿por qué? porque pueden asimilarse a las historias, pueden hacer como que sinergia con la historia que tú estás contando, entonces, el mensaje que tú estás transmitiendo es mucho más poderoso, porque la recordación es mucho mejor, existen diferentes tipos de historias que podemos contar para generar diferentes experiencias, diferentes efectos en las personas, porque no es contar historias, es por contar historias, bueno, solo a veces, cuando yo digo esto es una historia de la vida real, esa sí es solo por contarla, y cuando no digo esto es una historia de la vida real, es porque realmente es una historia que quiere causar un efecto en las personas, hay gente que dice, es que la gente, yo estoy impresionada como improvisa, como conto historias, todo en la vida se prepara, importante, el mejor improvisador jamás improvisa, Karen lo dijo, el cerebro hace recurrencia, cuando tú estás improvisando, tu cerebro va a buscar la información, busca, 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 encuentra y la saca, si la información no está ahí, ¿qué va a pasar? cuando vayas a improvisar, buscas información y el cerebro dice, aquí no hay nada, entonces, por eso es que el mejor improvisador es improvisador, pero realmente es porque tiene demasiada información, porque ha practicado demasiado y su cerebro puede ir a hacer recurrencia y decir eso, ¿qué tipos de historias debemos contar? ¿cómo preparamos las historias? ¿se pueden preparar historias? claro que sí, historia número uno, cuando queremos generar enfoque en la audiencia, jamás, ¿quiénes aquí manejan equipos? ¿no? ¿cómo te decía? ¿quién? equipo de equipos, no como que equipos de computadores, equipos de personas, o sea, equipos de personas, ¿quiénes manejan equipos? muy bien, entonces, ¿quiénes han hecho o han tenido que dar una presentación en algún momento de sus vidas? muy bien, jamás digan en una presentación, bueno, préstenme atención, nunca, nunca hagan eso, ¿qué es lo más importante que debe haber entre el público y el conferencista? la credibilidad, apenas tú dices, préstenme atención, no llamas la atención de las personas, o sea, enseguida, indirectamente, estás diciendo al inconsciente de la persona, esta persona no tiene mi atención, la tienen que pedir, o sea, entonces, jamás pidan, préstenme atención, les voy a dar estrategias que pueden utilizar para llamar la atención de las personas, cuando nosotros tenemos, como que, conferencias muy grandes y de diferentes edades que empiezan a hablar las diferentes personas, aquí y allá, no sé qué, bla, bla, en vez de decir, préstenme atención, ¿qué dice uno? un aplauso de motivación a la cuenta de tres y listo, todo el mundo se pone nervioso enseguida, mira, yo di una conferencia el fin de semana pasado a los de la AMBI y esa mujer, yo decía, un aplauso y les ponía así, calmado, entonces, cosas que te pueden ayudar a generar enfoque, un aplauso de motivación, ¿por qué? porque todo el mundo tiene que estar coordinado, tiene que estar prestando atención, tiene que estar al mismo ritmo, listo, tienes la atención de las personas, ¿cómo pueden llamar la atención y generar enfoque también? a través de historias que generen suspenso y dudas, estas cosas que ustedes ven aquí son hormonas, yo estudié ventas profesionales, es una carrera, no siento por qué se ríe, muy buena, es una carrera, dura cuatro años, se estudia en la universidad y te dan un diploma, Karen, estudió psicología y estadística, es una carrera, entonces, para hablarles de las hormonas, Karen, para hablar de las hormonas, Karen ya les explica todo, como aquí no vamos a hablar de las hormonas, aquí vamos a hablar es el efecto que queremos causar cuando queremos elevar la dopaminina, es decir, buscar que la gente se enfoque en lo que están diciendo, contamos historias de suspenso o duda, por ejemplo, yo empiezo y digo, imagínense que la semana pasada estábamos en una conferencia de la, ah, no, imagínense que la semana pasada estábamos en un rally, que esos carros que se meten en el barro y se caen y no sé qué, y no van a creer lo que le pasó a mi papá, no, 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 algunos dirían qué chismos sería, pero realmente no, lo que pasa es que nuestro cerebro está a la expectativa de, ok, qué, o sea, están esperando, ok, entonces, generar historias de suspenso enseguida llama el enfoque y la atención de las personas. Segundo, oxitocina, cuando quieren generar empatía o generar confianza en la credibilidad que estábamos hablando, tienen que generar historias reales, historias humanas, historias, la típica historia, yo no me acuerdo porque yo presto atención a las conferencias cuando mis hermanas están hablando, pero a veces también estoy que el micrófono que estoy pasando, no sé qué, pero hubo un momento que alguien, todos dijeron que, ah, eso fue bueno. ese tipo de historias o esa razón por la cual todo el mundo dijo, ah, entonces, está generando esa empatía. Ahora, no es como que, ah, y usted dice en su mente, bueno, estoy generando empatía. Eso no sucede, eso sucede de manera inconsciente, recordemos, no estoy inconsciente, el 95% de nuestro cerebro, todos se guardan en nuestro inconsciente, nos decimos, esto lo voy a guardar, esto no lo voy a guardar, esto no lo voy a guardar, aunque con programación neurolingüística si tiene la capacidad de decir, ah, conscientemente voy a montar esto en mi inconsciente, pero ese no es mi tema. Volviendo al tema, la última, para generar alegría, motivación, para generar endorfinas, todos aquellos que no conozcan de hormonas, alguna vez han escuchado de la endorfinas. Para generar alegría y motivación es importante contar chistes, hacer reír a la gente, que tiene que ser un payaso, no, usted no tiene que ser un payaso, que yo soy muy amargada y no sé contar chistes, se los aprende, los practica y los dice. Esto es una... De verdad, ustedes creerán que es mentira, pero les voy a contar no una historia de la vida real, un ejemplo de la vida real. Nosotros llevamos como 10 años haciendo todos los ejercicios tricotómicos, en todos los ejercicios tricotómicos hacemos exactamente los mismos chistes durante 10 años. O sea, que ustedes se pueden imaginar que a mí me causa cero gracia. Y todo el mundo bajado de la risa. ¡Ja, ja! Los cachos. Sí, otra vez. Los cachos. Entonces, los chistes. ¡Ja, ja! Dile al del lado que va al mismo... los dos para el mismo lado. Todos esos chistes, todo eso se practica. Entonces, si usted no es muy bueno contando chistes, si usted no es muy agraciado, si a usted siempre le dicen... Yo tengo una amiga que a ella siempre le da rabia que le dicen ¿pero qué tienes? ¿Por qué tienes rabia? Y ella es como que no tengo nada esa en mi cara. Entonces, si usted es alguna de esas personas, no se preocupe que los chistes se practican y se dicen ¿cómo? Diga el mismo chiste. Y cuando usted ve que la gente se ríe dice ese es bueno, eso lo guardo y lo va y lo dice después. Entonces, es muy importante encontrar historias. También, ¿por qué es importante generar endorfinas? Entre más las endorfinas se generen entre ustedes y el público, mejor le gana el público. O sea que por esto prefiero y espero que yo les caiga mejor que mis hermanas. No, mentira, mentira. Cristina, yo las amo las dos. Ya sé cuál es el ejemplo que les iba a dar. ¿Qué les ha pasado? O fueron ustedes o conocieron ustedes en el colegio aquel niño o niña que no era muy agraciado físicamente pero que tenía que ver con todo el mundo y era el típico chistosito. Así me dice mi mamá, estás muy chistosita hoy. Entonces, ese es el tema de contar historias. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Contar historias? Esto se puede aplicar en... Falta 10 minutos. ¿Vieron? Es su culpa. Es culpa, Daniela, porque ella me preguntó de todo eso. Entonces, esto de las metáforas lo vamos a barrer en 2 minutos. 3. ¿Quién me toma el tiempo? No todos a la vez. 3. Voy. Cuando me quede 30 segundos me haces así. Van 10. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Coge la suave. En Cartagena siempre somos conocidos porque, ajá, las vemos suave y tal. Pero, pero, espérense. Yo le voy a preguntar a ustedes una pregunta. Va a dejar la redundancia. Está bien si nos extendemos 10 minutitos más. Porque algunos llegaron tarde. Los que están allá atrás es porque llegaron un poquito después. No, no, no. Bueno. Bueno, un aplauso de éxito para los que están atrás. Uno, dos, tres. ¡Bien! Un aplauso de éxito. Ya estaban atrás. O sea, eh, continuando. Tres minutos. Tengo tres minutos. Listo. Las metáforas. Oigan, hay que contar, hay que contar metáforas. Hay, cuando me quede 30, haces algo que me llame la atención. Ok, ahora le está haciendo así y no le presto atención. Cuando no, cuando contamos historias, esto se puede utilizar en todo escenario. No es disqueda de historias solamente para dar risa y contar chistes. Las historias se cuentan en los escenarios profesionales. Al contrario, es una muy buena estrategia para generar empatía y credibilidad con la persona que estás hablando en escenarios familiares, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con las metáforas. A ver, todos los que se burlaron de que yo no fui suma cum laude, ¿qué es una metáfora? Una metáfora es una figura literaria que consiste en utilizar otra situación que tiene alguna similitud, digamos, una palabra que tenga una similitud, un concepto a la que quieres decir. Por ejemplo, no sé los ojos, las mentales. un aplauso de éxito, de éxito, se los sapié. Un aplauso de éxito a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Tres! Muy bien. Entonces, exactamente, eso es una metáfora. ¿Qué pasa? Aquí no estamos aprendiendo español, entonces probablemente yo esté diciendo metáforas y de repente diga un símil, porque dije, ¿cómo? No importa, usted ignórelo. El punto es que entiendan la importancia de utilizar un concepto para describir otro concepto. Esto ayuda demasiado. ¿Por qué? Porque las personas, ya me lo dijo, una imagen vale más que mil palabras. Cuando tú le dices a una persona algo que conoce para describirle algo que no conoce, es mucho más fácil para ellos entender. Kodak, cuando lanzó su primera cámara, lo dijo, la que estamos lanzando una cámara que es una herramienta que está conectada con circuitos y los espejos generan un reflejo. No. Kodak dijo, estamos lanzando una cámara. ¿Qué es una cámara? Es un espejo que mantiene esa imagen por siempre. Las personas sabían que era un espejo, imagen guardada por siempre. Entonces, cuando estamos en un ámbito científico, en un ámbito, por ejemplo, de tecnología, que necesitamos traer conceptos nuevos. Ayer, el 9, tuve un webinar de técnicas para hablar en público y una señora me escribió, ¿cómo hago yo para involucrar metáforas para describir una ley? Súper importante. Las metáforas te ayudan a explicarle a la gente. También me decían, ¿cómo hago para explicar la honestidad? La honestidad es transparente como la cosa. Pam, una metáfora. Pero cuando la incluyen dentro del discurso, les ayuda a generar más empatía con las personas, más recordación con las personas y más entendimiento cuando quieren introducir un concepto nuevo. Entonces, nos ayudan a introducir nuevos conceptos, crear imágenes mentales, despertar emociones y nos sirven únicamente cuando hablamos, pero también en la parte de, en la parte de, de las ventas, en la parte de publicidad. ¿Dónde prefieren ir ustedes? ¿Al estilista de sonrisas o al dentista? Al estilista de sonrisas. Y el que dijo estilista se va. No, mentira. Pero bueno, Maciel ya me hizo hace como 30 segundos la seña. Este es el tercer tip en general que queremos darle el día de hoy. El arte de contar historias e involucrar metáforas en esas historias. Y con ustedes recibamos un fuerte aplauso a mi otra vez. Pensé que iba a caer, pero voy yo. Vamos a darle tres herramientas. Vamos a darle tres herramientas claves que se pueden llevar para aplicar ustedes en su vida diaria y con sus equipos si manejan algún tipo de equipos. Y es el reto de los 90 días. Es un plan de acción. Pueden ir a www.debiznation.com Aquí está chiquito pero a Pueden ir a www.debiznation.com Van al lado donde dice eventos y se descargan el reto de 90 días. Honestamente esto a mí me cambió la vida porque yo siempre cumplía metas en mi vida y decía como que ay sí cumplí una meta pero realmente nunca me propuse una meta. Trabajaba para alcanzar cosas y de repente alcanzaba algo que quería y decía listo alcancé una meta. Pero nunca dije me voy a poner estas tres metas. Así que decidí ponerme en esa labor de ponerme tres metas y cómo hacer el seguimiento para llegar a esas tres metas. Cómo oler respirar dormirme y levantarme para alcanzar esas tres metas y decidí crear el reto de 90 días que ahora ustedes lo pueden utilizar el seguimiento diario mensuales mejor dicho no les explico todo lo que tienen porque me demoro aquí otras tres horas pero vayan y descárguenselo totalmente gratuito y muy bueno es el reto de los 90 días y con ustedes Karen Bueno chicos Ay no Daniela me bajaste Estos escenarios me gustan porque Daniela me acaba de decir oye yo creo que nos complementamos tú bien que wow te acabas de dar cuenta luego de 14 años de dar conferencias juntas de que nos complementamos muy bien Ya 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 volví Ok Entonces este video es la primera herramienta que fue la herramienta del reto de los 90 días tenemos otra eso es totalmente gratuito tenemos otra herramienta totalmente gratuita también que es nuestro curso de empoderamiento en tacones que se encuentra disponible en www.thebeesnation.com Es un curso supremamente práctico corto y además habla de programación neurolingüística de storytelling Si ya ustedes de pronto quieren tomarlo pueden compartirlo también con otras mujeres que hagan parte de sus esfuerzos que hagan parte de sus organizaciones que sean sus familiares es totalmente gratuito y es una herramienta no solamente para mujeres ojo bueno ya yo sé que está como rosadita y el tacón y todo pero en realidad se compone de todo lo que hemos hablado el día de hoy entonces si quieres repasar el tema de PNL el tema de storytelling más de cerebro triádico cómo evaluar la autoestima de las personas técnicas de liderazgo todo eso está incluido en el curso de empoderamiento en tacones que se encuentra totalmente gratuito en nuestra página herramienta herramienta número 3 me encanta son los recordatorios del día de hoy el día de hoy tenemos unos hermosos cactus y unas hermosas suculentas que pueden recoger cuando vayan saliendo porque mire estamos en la era de la tecnología y nosotros amamos la tecnología pero también es muy claro que eso genera una cantidad de ondas electromagnéticas el celular el wifi el computador el teléfono o sea el reloj que ahora también genera ondas y se conecta al wifi en conclusión recoja su cactus por favor para que lo ponga en su oficina en su cuarto donde usted quiera ¿verdad? y tienen unos mensajes muy espectaculares para que cada vez que ustedes vean ese cactus o esa suculenta usted se remita al día de hoy y se empoderó o sea es un anclaje que tenemos ahí para ustedes cuarto el próximo anuncio parroquial antes de que Estefan cierre ok la jornada de hoy ha sido corta ¿sí o qué? muy corta so sad pero estos temas son realmente importantes y hemos creado para eso este es el Power Night entonces hemos creado el Power Weekend ok es decir dos días hey I like that el Power Weekend entonces son un sábado y domingo en donde lo hemos dividido en una media jornada de PNL media jornada de cerebro triádico media jornada de storytelling y media jornada de un tema que no alcanzamos a incluir hoy que es aprendizaje experiencial que también es súper vital y súper importante Power Weekend es el 13 y 14 de julio acá en Bogotá ok este es un evento que me encantaría que todos ustedes nos acompañaran y todos los que deseen inscribirse el día de hoy hay una súper promoción del 20% off así que si están interesados en conocer más información de eso abajo en donde se inscribieron ahí averiguan se inscriben y todo lo demás ok así que tenemos tres herramientas ya saben número uno el reto de los 90 días número dos curso totalmente gratis en The Beast Nation y número tres que lo recogen a la salida en su espectacular cactus o suculenta un aplauso para esa herramienta por favor y ¿te gusta? aló aló todavía falta lo mejor sí prendí la la cinta aló ¿con quién hablo? María Gémez ¿qué busca? ¿una mujer o menos? una cinta ¿de qué color? así bueno ya se acabó el desorden y la huachatita vamos a cerrar esto con broche de oro vamos a hacer esto bien rápido antes de cerrar yo tengo una pregunta ¿quién me dice que aprendió algo de programación neurolingüística? ¿qué es eso? ¿con qué se come? díganme algo el inconsciente programación alguien amó el cactus ¿qué significa programación neurolingüística? programar el cerebro a través del lenguaje muy bien perfecto muy bien ¿quién me dice algo de ¿cómo aprenden los cerebros derechos? ¿cómo aprenden los cerebros derechos? creatividad y se burlaron de mí porque no los hemos burlado muy bien finalmente ¿para qué sirven las historias? crear empatía crear recordación y con eso ahora sí cerramos bájame un poquito aquí que voy a gritar yo los preparo porque yo los tengo en cuenta así que los que estén ahí bueno vamos a hacer un ejercicio el último ejercicio un anclaje rápido yo voy a decir equipo y ustedes van a decir yes ven un ingleito equipo yes entonces yo voy a decir ¿qué vamos a recuperar? y ustedes van a decir los valores ¿por qué? porque hoy en día hay que recuperar los valores si no tenemos valores no tenemos nada diría la profeta psicóloga y científica mi mamá segundo o sea yo le voy a decir ¿qué vamos a recuperar? después yo le voy a decir ¿y qué más? la confianza la confianza ven acá ok ¿qué vamos a recuperar? no entonces ya me recordaste lo hice al revés ¿qué vamos a recuperar? la confianza ¿y qué más? la confianza y finalmente la meta oigan yo llevo haciendo esto mil años y siempre que voy a la meta miro a Karen aunque me la sepa no sé por qué y la meta es poderar a todos y la meta y al final ¿quién aquí jugó deportes en el colegio? esos espes se motivaban a hacer así pero yo lo hice como que bajito porque el micrófono pero ustedes no van a hacer entonces vamos a hacer una práctica ¿equipo? bien ¿qué vamos a recuperar? la confianza ¿y qué más? los valores para alcanzar la necesidad y la meta empoderar a todos ¿cómo quieren? Karen ¿qué cerebro es Karen? yo estoy aquí yo estoy aquí practicando Karen de pie 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 ¿qué tipo de cerebro es Karen? de pie de pie de pie de pie de pie de pie y para generar un anclaje verdaderamente efectivo necesitamos un estímulo aparte de todos ustedes bellezas Dani lo vamos a hacer con música no nos hemos acabado la foto va después pero si no hemos hecho yes bueno ya tienes mi camisa te la pusiste la semana pasada mentira bueno vamos a tocar la foto entonces antes de hacer no y es el primero y es el primero equipo no 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 otra vez señoras y señores recibamos con un fuerte 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 aplauso a este equipo de personas empoderadas empoderadas que vamos a recuperar la confianza y quemar los valores para alcanzar la felicidad y la meta empoderada a todos y es el primero espectacular pero podemos hacer lo mejor última vez como y te van por los cactus cactus o cactuses cactus tenis o ténises ¿Qué es Quismo? ¿Qué es Quismo? ¿Qué vamos a recuperar? La confianza ¿Y qué más? Los valores ¿Qué es el ser? La felicidad ¿Y la meta? ¡Qué es lo que da todo! ¡Bien, ahora sí! ¡No hay seriente! ¡No vamos a tomar un recoto!